Pregunta que se hace mucha gente. Si decimos pez, ¿por qué es pescado y pescador? Vemos que, aunque lógicamente parte todo de una misma raíz, tenemos letras que históricamente han representado y todavía representan en gran parte de España sonidos diferentes. Entonces decimos pez, pescado, pescador, y no lo que parecería quizá lógico pez, pescado y pescador. Esto que puede sorprender a muchos, realmente tiene una respuesta muy fácil si la planteamos desde la gramática histórica. Entonces, la pregunta de este reto es bien simple. ¿Cómo se explica la diferente evolución? Para ello pongo aquí los tres étimos latinos, su escritura, su transcripción fonética, y los resultados que tenemos en español, otra vez, transcripción y ortografía. Aquí tenemos toda la información que nos hace falta latín pisque, da el español pez, latín piscatu, español pescado, latín piscatore, español pescador. Una pequeña pista aclaración. La posición del acento no influye. Esto lo digo porque, por casualidad, el acento cambia en cada una de las tres palabras, pero el cambio de acento no influye. Es totalmente irrelevante para la distinta evolución de cada una de estas tres palabras. O más concretamente, de la primera, respecto a las dos siguientes. Entonces, pausa el vídeo, tómate el tiempo que necesites, y trata de explicar pez, pescado, pescador, en lugar de pescado, pescador. Bien, te habrás dado cuenta de que en todos los casos tenemos la secuencia SC en latín, pero esta misma secuencia evoluciona de forma diferente según el contexto fónico, y realmente estamos ante casos de evolución regular, evolución totalmente esperable. Empezamos por las palabras que conservan la K latina, la oclusiva velar sorda, y vemos que esta consonante velar va seguida de A, que es una vocal que, en español, al contrario que en francés y algún otro romance, no palataliza. Es decir, no cambia el sonido K cuando le sigue A. Por tanto, piscatu, pescado, piscatore, pescador. Latín SK, español SK. Simplemente, no ha habido ningún cambio. Ahora, donde sí ha habido cambio es entre pisque y pez. Vemos que no se ha conservado la secuencia SK, y eso es porque a la consonante velar no le sigue una A, sino que le sigue una E. La E es una vocal palatal, y como su propio nombre indica, una E sí causa palatalización, en este caso de la K precedente. Entonces, de forma más o menos rápida, tenemos aquí el estadio del latín vulgar pesque, y vemos ya que la K está palatalizada. Esta K palatalizada evoluciona a una africada TS, por tanto, PES-TSE. Y vemos que aquí tenemos una secuencia no muy fácil de pronunciar, PES-TSE. Por tanto, esta secuencia, en castellano, de forma regular, se va a simplificar. Es decir, se pierde lo que era originariamente el latín la S. De modo que tenemos PET-SE, y esta africada TS es una de las consonantes que permite la apócope de E final. Por tanto, perdemos la E y nos queda PET-SE, que es el estadio del castellano medieval, escrito ya sea con Z o con C cedilla. En este caso, la Z a final de palabra, lo que representa es la africada sorda, no la sonora. Y ya, por supuesto, reajuste de Sibilantes, desafricación de la africada, por tanto, de PET-SE. Pasamos a PES y, finalmente, a PEZ. Por tanto, vemos que la diferencia entre PES-PESCADO y PESCADOR está explicada simple y llanamente por la evolución regular y esperable de cada una de esas palabras. PES por palatalización de la K ante E y PESCADO y PESCADOR conserva el grupo SC porque la C no ha palatalizado.